Hoy en Ryuji News, las quintillizas están de regreso y empiezan a calentar los motores con una candente imagen en la playa. Por otro lado, parece que la gente cada vez sale más a la calle y es por eso que de los creadores de Pokémon GO traen un nuevo videojuego que estará a recolectar diferentes criaturas en el mundo real. Además, Kyoto Animation hace un hermoso cartel para celebrar el Tokyo Anime Award Festival 2022. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a Ryuji News, su programa de noticias de Ryuji. Hoy es ombligo de semana y tenemos varias noticias, pero antes de iniciar recuerda dejar tu like, comentar el video y compartirlo. Nuestras queridas quintillizas cada vez están más cerca. Ya sabemos que el 2022 nos traerá una nueva película, aunque seguimos sin saber la fecha de estreno. Sin embargo, nos dejan un nuevo póster y un teaser para ir calentando motores. Si bien el verano ya pasó en Japón, no creo que nadie se queje por ver a estas queridas hermanas en traje de baño. Además, como les comentaba, nos dejan un nuevo teaser que podrás ver en la descripción de este video. Pokémon GO fue toda una sensación y lo sigue siendo actualmente, pero la pandemia vino a menguar un poco la participación de los usuarios en este juego. A menos que fueras un flyer y te pusieras a visitar montones de sitios sin despegarte de tu computadora. Pues ahora llegó el turno de los Pikmin. Estos queridos seres que salen de la tierra como margaritas ya estarán disponibles para que los puedas capturar a donde quiera que vayas. Por el momento, la aplicación solamente está disponible para Australia y Singapur, pero esperamos que pronto se libere en más partes del mundo. Y una noticia agridulce invade el mundo de los amantes del RPG, sobre todo a los fans de la franquicia de Persona, ya que Shoshi Meguro, compositor de Persona, renunció a Atlus para crear sus propios juegos. Desde Kodansha se publicó un video para dar a conocer esta noticia y también resolver un poco de las dudas de los fans. Aunque sabemos que mucha de esta información es confidencial, sin embargo, a través de sus cuentas de Twitter puedes enterarte de más aspectos al respecto. Se nos dio a conocer que en el Indie Live Expo Winter 2021 se va a conocer el primer juego de Meguro. ¿Jóvenes perdidos en una isla desierta? Ya es del pasado. ¿Jóvenes encerrados una noche en un centro comercial? Algo deseable para muchos, pero también ya visto. ¿Qué me dirías si te hablara sobre jóvenes perdidos en una estación espacial comercial dejados a su suerte? La serie de 6 ovas, Extraterrestrial Boys and Girls, va a estrenar en cines japoneses y va a tener un Blu-ray y DVD a la venta en 2022. Anunciada originalmente en el 2018, ya estamos a punto de ver el estreno de esta serie de ovas. La historia se desarrolla en el 2045, donde los viajes espaciales son algo del día a día y donde por un problema en una estación espacial, un grupo de jóvenes son dejados a su suerte, solamente con sus redes sociales y conexión a internet para manejar drones. Es momento de ver si las redes sociales son lo suficientemente poderosas para lograr la supervivencia de este grupo. Hashtag, me perdí en el espacio, amami, ayuda, ayuda. Y The Eminence of Shadow va a tener su anime para el 2022, y para esto nos dejan un nuevo tráiler y un póster promocional. Aquí conoceremos a Zid, alguien que desde su vida pasada jamás quiso ser el villano o el héroe principal, ¿no? Quería ser alguien común y corriente que desde las sombras manejara los hilos de todo lo que pasaba. Ahora, en este nuevo mundo, él decide crear, en forma de broma, una organización secreta para acabar con un enemigo imaginario. Grande su sorpresa cuando al final resulta que este enemigo imaginario realmente existe y que todos saben la verdad, excepto él. Si bien por el momento solamente sabemos que se va a estrenar en el 2022, tengan por seguro que en cuanto tengamos más información, se las haré saber aquí mismo. Y las idols no dejan de llegar con Shine Post, la nueva franquicia multimedia para televisión que estrenará en verano del 2022. Además de la fecha y un póster promocional, nos dejan dos videos musicales para empezar a deleitarnos con sus voces. Siendo un proyecto multimedia, no solamente va a contar con un anime, sino que también va a contar con un videojuego, un manga, mucha música, discos y claro, un concierto en vivo. O quizás, muchos más. Así que si eres fan de las idols, mantente muy atento de Shine Post. Y Cowboy Bebop le sigue jugando al verduras porque nos muestra un nuevo video promocional. La verdad, te agradecemos que se ve bastante bien lo que hemos visto para tratarse de un live action y para tratarse de un live action de Netflix. Aunque quizás esto les juegue un poco en contra porque el hype está subiendo. Y ustedes saben que cuando no le das a un fan exactamente lo que estaba imaginando, la decepción suele ser bastante grande. Déjame en comentarios qué te pareció este nuevo tráiler y si tú eres uno de los que ya está muy hypeado por esta serie. O si por el contrario te da igual o sientes que es una aberración. Y cada vez está más cerca Jujutsu Kaisen Zero, la película basada en el manga homónimo y que sirve como precuela a la serie que todos conocemos. Les recuerdo que esta película se va a estrenar el 24 de diciembre en cines japoneses. Y para celebrarlo nos dejan un nuevo póster con sus protagonistas. Si bien por el momento no tenemos confirmación de su llegada a este lado del charco, lo más seguro es que sí la lleguemos a ver en cines. ¿Y tú? ¿Ya pudiste leer este manga? Te recuerdo que en Latinoamérica Panini es el encargado de traernos las aventuras de Don Goyo y compañía. Sí, la verdad Goyo es el verdadero protagonista a Latinoamérica. Y prepárense para los problemas y más vale que teman. Porque en esta ocasión un ladrón o ladrona que quizás sea japonés o no o europeo y que pueda tener una edad entre 18 y 60 años. La verdad nadie sabe nada de la edad, nacionalidad y género de este o esta ladrona. Pero va a tener una película animada el siguiente año. Kaito Queen was Circus Ozuki nos da más información de su próximo estreno en cines japoneses para el 2022. Como les comento, aquí vamos a seguir las aventuras de nuestro querido ladrón. Que va a intentar robar una gema con el nombre de la rosa de Liden. Sin embargo, parece que una compañía cirquera le ganó este golpe y ahora tendrá que enfrentarse a ellos. Si amas las aventuras como Detective Conan o Lupin de Tyr, esta película es para ti. Y honor a quien honor merece, Yoshiyuki Tomino ha sido nominado al Salón de la Fama para personas de mérito cultural en Japón. El creador de Gundam, que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses, ha sido agregado a este prestigioso y selecto grupo. Ya nos había comentado hace algunos meses que él estaría con tres nuevos proyectos y que estaba dispuesto a enfrentarse a titanes como Kimetsu no Yaiba y Evangelion. También nos había dicho que en tres años aproximadamente planeaba retirarse. Sin embargo, esto no ha impedido que siga con nuevos proyectos de la franquicia. Entre los nueve galardonados a la orden cultural destaca Siukuro Manabe, meteorólogo y climatólogo que ganó el premio Nobel de Física por su trabajo en un modelo informático del cambio de clima. Mientras que entre las 21 personas del mérito cultural se encuentra el creador de Gundam, Yoshiyuki Tomino y también la mangaka Yumiko Oshima, creadora de Watanohuni Hoshi. Enhorabuena por este merecido premio y pronto esperemos tener más información de las nuevas producciones del señor Tomino. Y esta noticia realmente va para mí. Y es que tenemos el opening de la sexta parte de Lupin de Tier. Ya puedes disfrutar del opening sin créditos en la cuenta de YouTube. Y para que no tardes en buscarlo, recuerda que en la descripción de este video está el enlace. Kyoto Animation sigue deslumbrándonos con su calidad de animación y hermosos escenarios. Porque hace un cartel para la Tokyo Anime Award Festival 2022 en donde honra al proceso de animación. Este impresionante cartel nos muestra diferentes escenarios en donde cada uno de los creativos está enfocado en crear estas maravillosas historias que harán que nuestra atención esté completamente en la pantalla. Recordemos que Kyoto Animation sufrió un duro golpe en verano del 2019 y luego de dos años ha logrado despertarse como un fénix. Y aquí, con este cartel, hacen un honor a todas esas personas que entregan su vida a traernos hermosas historias. Y si tú eres fan de los juegos de ritmo y de Hatsune Miku, déjame decirte que te traigo una excelente noticia. Hatsune Miku Colorful Stage llegará el 7 de diciembre a dispositivos iOS y Android de todo el mundo. Además, para celebrar este anuncio nos dejan un nuevo teaser para ir calentando motores sobre lo que vamos a poder disfrutar en esta nueva entrega. Y Detective Conan es una de esas series que jamás envejece y cada año nos traen una película. Si bien su última película se había retrasado, esto no quiere decir que hayan dejado de trabajar en nuevos proyectos. La próxima película de Detective Conan nos da un adelanto inspirado en Halloween. Los agentes de la Academia de Policía se van a Shibuya en la primera imagen promocional de este filme. Además, les recuerdo que este año habrá un evento especial virtual en Halloween en Shibuya, en donde Detective Conan va a ser parte central de la celebración. Conan te está viendo a donde quiera que vayas. Y recuerda que en Halloween tú vas a poder recorrer las calles de forma virtual a través de tu celular, tu tablet o computadora. Esperamos pronto tener más información de la próxima película de Conan Edogawa. Y como les digo, cada vez tengo más miedo porque los mechas tamaño real en la vida diaria se están haciendo más comunes. Y esto me hace seguir pensando que ese ataque extraterrestre al cual le tengo tanto miedo no es algo tan loco. Amain Warriors at the Borderline lanza su campaña de crowdfunding para construir una estatua de 3 metros. La reproducción del Males Kenbu se exhibirá en las tiendas Parco de Hiroshima, Nagoya y Osaka. Se planea que estas estatuas de 3 metros estén en exhibición a partir de finales de diciembre de este mismo año. Además, como parte de la recompensa del crowdfunding, podrán obtener algunas de las figuras de edición limitada, además de playeras y otros artículos de colección. En la descripción de este video te dejo el enlace para que veas la noticia completa y también puedas dar tu granito de arena. Y el proyecto multimedia Futsal Boy ya tiene más información y cada vez estamos más cerca de su estreno. Tenemos el primer video animado de esta franquicia que se va a enfocar en juegos de celular y un anime para televisión. Después de un amplio silencio, por fin tenemos las primeras imágenes para empezar a disfrutar lo que será el inicio de esta grandiosa historia. Les recuerdo que este es un proyecto bastante ambicioso porque los mismos seyus de la serie van a jugar partidos oficiales interpretando a sus personajes. Y no solamente esto, sino que también los resultados de los equipos que vayan jugando en el videojuego tendrán su interferencia en el anime. Al igual que lo que pasa en el anime va a interferir con lo que vaya pasando en el videojuego. Seguimos sin saber la fecha exacta de estreno, pero sabemos que va a ser para el siguiente año. Si es que no se vuelva a retrasar. Y se cae y se levanta porque el Isekai también tiene que ver con el regreso al mundo real. Isekai Shokan One y Domedesu va a tener su propio anime. Aquí vamos a ver las aventuras de nuestro protagonista que es invocado al otro mundo para salvarlo de una fuerza malévola. Y lo logra. Después de esto, pues, está viviendo la buena vida con fama, fortuna y todo lo que se espera de un gran héroe. Sin embargo, cae en una trampa y por azares del destino es regresado a su mundo original reencarnando en un bebé. Recordemos que viene otro anime en camino algo parecido, pero en donde nuestro héroe es el tío del protagonista y regresa a su vida normal después de que estuvo en coma durante casi 20 años. Porque parece que el Isekai normal ya es muy mainstream y lo viene siendo desde hace un par de años. Y ahora lo que la chaviza quiere es que nuestros héroes que van a otro mundo regresen al suyo propio. Déjame en comentarios si esta historia te llama la atención y también si tú ya tuviste la oportunidad de ver la obra original. Y los pelos se van a apoderar de este 20 aniversario. Bobo 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 celebra su 20 aniversario con una exposición muy especial. Justamente el séptimo piso del Shibuya Marui va a ser el encargado de tener esta exhibición especial desde finales de noviembre hasta el 12 de diciembre. Con más de 7 millones de copias vendidas, esta es una comedia que sí logró traspasar el charco y que muchos de ustedes se no lograron ver. Algunos sí la vieron pero se les hizo demasiado irreal y algunos otros sí la disfrutaron al completo. Me gustaría saber cuántos de ustedes conocen esta obra así que déjelo en comentarios. Y también díganme si les gustaría una nueva adaptación de nuestro héroe de pelos de la nariz, axila y otras zonas. ¡Ay Dios! Y para cerrar las noticias de hoy, confirman que el anime The Dawn of the Witch se estrenará en 2022. Esta es una secuela de la serie de novelas de Grimori of Zero. Aquí vamos a seguir las aventuras del protagonista que no tiene recuerdos de su vida y que por azares del destino se topa en un callejón con una chica rubia. Ahora junto a un grupo bastante peculiar de personas va a tener que hacer un entrenamiento especial. Aunque parece que esto está un poco fuera de la rutina que él esperaba. Por el momento no tenemos fecha de salida, pero es grato saber que tendremos una animación en camino. Y con esto terminamos las noticias de hoy. Déjenme agradecerles a todos los miembros del clan. La verdad me ayudan muchísimo con sus suscripciones. Y también les recuerdo que me sigan en todas mis redes sociales. Y ya si estás suscrito, dale a esa campanita para que te anuncie cuando sale un nuevo video. Por lo pronto me despido. Yo soy Ryujin. ¡Saya!